El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró el llamado a las grandes, medianas y pequeñas empresas a pagar el sueldo a sus empleados durante este mes de aislamiento social por la pandemia de COVID-19 en el país. Sabemos de antemano que para las empresas o negocios pequeños puede ser una carga importante en términos financieros, porque también no van a tener ganancias durante el periodo en que se suspenden las actividades laborales. Pero hay que estar conscientes que tenemos que estar unidos. Esta es una medida que nos beneficia a todos y a todas. Acompañado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, explicó que en la medida de que se tenga este acto de solidaridad, podrán haber menos contagios y se disminuirá el riesgo del virus para la población en general. Por ello sabemos claramente que esta etapa será difícil, sobre todo para aquellos comercios, para aquellos pequeños negocios y para las trabajadoras y trabajadores que viven al día. Es un momento clave para que todos actuemos con la solidaridad máxima y también con el entendimiento mutuo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y en el entendido de que la Autoridad Sanitaria declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. Tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente de salario mínimo. La obligación general debe ser pagar el salario íntegro en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llegar ciertos acuerdos entre ambas partes.